Y continuamos con más Portal 11 ahora en este segundo bloque de tesis para hablar de determinados temas de investigación llevados adelante aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y hoy le toca el turno a la Facultad de Ciencias Forestales a través de la invitada del día de hoy que es la doctora María Magdalena Ab, mejor conocida como Maya Ab. Muy buenas tardes. Buenas tardes Gabriel y saludos a toda la audiencia del programa. Muchísimas gracias por venir porque como te decía vamos a hablar de un trabajo de investigación en el cual has participado a través de la Facultad de Ciencias Forestales y cómo nace la idea de este trabajo que tiene que ver con temas de manejo forestal, producción forestal y sobre todo lo que tiene que ver el trabajo con las comunidades campesinas que están en torno a esta materia que estudian ustedes en la Facultad de Ciencias Forestales justamente. Bueno, por ahí yo siempre termino contando lo mismo. El tema de tesis surge un poco del encuentro de mi vida y mi historia personal y cómo tratar de darle forma a través de la carrera que había elegido a algunas inquietudes que me fueron formando en mi estar en Santiago. Porque le contamos a la audiencia que sos ingeniera forestal egresada de aquí de la UNCE y también doctora en Ciencias Forestales. Así es. Tuve la posibilidad a través de una beca que dio la Universidad Nacional de Santiago del Estero de hacer mi trabajo doctoral y bueno ahí confluyeron muchas cosas. Mi madre era médica rural y así es como llegamos a Santiago del Estero. Entonces llegué a vivir con comunidades. Tuve la oportunidad de estudiar en la UNCE y después la UNCE me daba la posibilidad de beca. Me pareció que juntar esas cosas, esa confluencia en un tema que no había sido abordado académicamente, digamos, como era la relación entre bosques y comunidades, era lo que me gustaba realmente. No lo hice con mucho esfuerzo sino con muchísimo placer y además era importante como una forma de devolución a la sociedad. Totalmente. Y hablando puntualmente del trabajo, Magui, ¿en dónde se instala el trabajo de campo aquí en Santiago del Estero? La tesis trata de mostrar la realidad de la relación de las comunidades y bosques a partir de siete estudios de casos distribuidos a lo largo de la provincia que trataba de alguna manera de poder contar la realidad de la relación bosques y campesinos en diferentes bosques y ambientes de Santiago. Entonces había un sitio, era Guasallán, otro sitio era el Salado Centro, otro sitio era el departamento Pellegrini y otro el departamento de Alberti Coppo. Bien. Bastante distribuido lo que es el trabajo. Me imagino que ha llevado mucho tiempo. ¿Cuándo ha empezado toda esta tarea? Bueno, empecé en el 2010 a hacer los primeros contactos y terminó la tesis, se defendió la tesis en el 2015. Bien. Y tras este proceso ya vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la publicación y cuál ha sido el impacto de la misma, pero hablando un poquito del trabajo, comentame cómo ha sido ese trabajo interdisciplinario entre los miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales y las comunidades campesinas con las que han trabajado puntualmente en el campo. Bueno, nosotros tuvimos ahí, digo nosotros porque la tesis está enmarcada dentro de un equipo de investigación donde estamos varias y varios colegas dentro de la Cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales. Pero cuando empezamos a trabajar como equipo de investigación se sumó, justamente como una demanda de mi tesis, un trabajo colaborativo con otra cátedra de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que era la Cátedra de Psicología Social. Ellos fuimos como el equipo inicial. A ese equipo de investigación se le sumó luego un acercamiento a la REDAF, a la Red Agroforestal Chaco-Argentina, y desde ahí a trabajar con las ONGs, algunas ONGs de la REDAF que estaban en zona, y esas ONGs posibilitando acercarnos a organizaciones campesinas que también formaron parte del trabajo. Sobre todo para armar el tema del contacto con estas comunidades en el que muchos miembros del trabajo, me imagino que habrá sido la primera vez que se enfrentan a este tipo de tareas, digamos. Sí, fue para nosotros la primera vez de trabajar con tesis doctorales en un abordaje de investigación participativa, si se quiere. Entonces ahí fue importante que llegáramos a explicarle a las organizaciones el valor que podía tener la información generada, y fueron las organizaciones las que fueron sugiriendo quiénes iban a hacer los estudios de caso. Bien, y puntualmente de este trabajo, contame cuál es la novedad sabiendo que la Facultad de Ciencias Forestales tiene historia en este tema y ha trabajado otros parecidos similares a este que estamos tratando el día de hoy. Claro, la novedad que propone así, para que se entienda, digamos. Sí, a grandes rasgos sobre todo. Lo que yo propuse fue abordar el bosque desde otra dimensión, ¿no? Hemos siempre trabajado desde el bosque en cuanto productor de bienes y servicios y en la mirada productiva o de conservación del bosque. Mi tesis estuvo apuntada a ver cuál era, de rescatar cuál es la mirada y los procesos que se van dando desde el habitante del bosque con relación al bosque, ¿no? Trabajar más los procesos sociales, psicosociales, para ser exactos, que se vinculan y hacen que ese habitante del bosque tenga una mirada, una percepción, una forma de entender el bosque diferente a la académica. No a la forma, al punto de vista, quiero decir, convencional, que tiene que ver con algo netamente productivo, sino también con todos los procesos que envuelven, valga la redundancia, la producción de toda la gente que interviene detrás de esto. Sí, por ahí el trabajo trata de mostrar cómo hay más de una dimensión cuando uno se separa, se sitúa sobre el bosque y muchas de esas dimensiones también van conformando una cultura propia del habitante del bosque y ahí tomamos temas como, por ejemplo, el bosque y la construcción de la identidad, la construcción del territorio, el sentido de comunidad, que es algo que por ahí está natural para los santiagueños y para el que vive en el lugar, cómo se dan esas relaciones y es a la vez tan extraño para la academia. Totalmente. No nos queda más tiempo, Maggie, pero me gustaría terminar con una última pregunta. Sabiendo que es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, desde el año 2010 y que sigue vigente hoy en la actualidad, ¿cómo sigue de ahora en más la tarea con este trabajo? La tesis fue un puntapié inicial, como te decía, para un trabajo que se convirtió en forma de hacer las cosas, una forma de investigar diferente. Entonces, la tesis fue el puntapié para generar, por ejemplo, una intercátedra entre dos facultades. También fue la base para el desarrollo de posteriores políticas públicas y algunos programas en los que estamos en este momento trabajando y acompañando nuevas propuestas de manejo forestal para comunidades campesino-indígenas que tratan de alguna manera de poner en práctica o de acompañar esos procesos que son tan necesarios, desde lo social con las comunidades, como lo es también los procesos necesarios para manejar el bosque. Totalmente, porque esa es la palabra, además de un trabajo muy interesante, un trabajo necesario tomando en cuenta el contexto de la provincia. Maggie, como te decía, no nos queda más tiempo. Queremos agradecerte por tu presencia aquí y agradecer también a todos los que han formado parte de este trabajo de investigación, sobre todo de la Facultad de Ciencias Forestales. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, felicitaciones al equipo. Muchas gracias. No, por favor, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. En este video volvemos con mucho más Portal 11 después de esta pausa.